Porque conmigo está el doctor Olmedo Estrada, él es presidente del Colegio de Economistas de Panamá y los economistas nacionales preparan el undécimo congreso internacional de economistas tanto panameños como de América Latina. Profesor Estrada, bienvenido. Sí, muchas gracias, licenciado Correa. Hoy estamos promoviendo en Panamá el decimoprimer Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe. Panamá va a ser escenario de debates de temas sobre comercio internacional, integración económica, cambio climático. Vamos a tener temas de pobreza y desigualdades, temas de emprendedurismo y cooperativismo. Es decir que va a ser un evento donde más de 500 economistas de América Latina y el Caribe vamos a estar presentes para presentar nuestras propuestas. Sabemos que América Latina en este momento está pasando por un muy mal momento y definitivamente que los economistas vamos a analizar la problemática que está pasando en América Latina. Panamá fue elegido precisamente porque su economía está entre las mejores, por decir, la mejor de América Latina en este momento porque su crecimiento está marcando niveles satisfactorios y por esa razón nos vamos a reunir en Panamá. Ya tenemos confirmación de expositores del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, del CAF. Tenemos la CEPAL, Comisión Económica de América Latina. También hay Parlatino y Parlasen que han confirmado participar en este evento internacional. Profesor, sin lugar a dudas los diagnósticos que hay de América Latina son sobrados. problemas de producciones, bueno, de producciones de un solo rubro, bueno, el caso extremo de Venezuela, pero también pues está la soja en el sur y el cobre, por ejemplo, en Chile. La desigualdad que yo creo que es el gran lastre que América Latina carrea casi desde su creación hace cuatro siglos. Así que son problemas muy focalizados y sobre todo muy diagnosticados. ¿Qué es la siguiente etapa que se debe hacer? Sí, mire, lo que ocurre es lo siguiente. Panamá incluso está sufriendo también los embates de lo que está pasando en América Latina. Por ejemplo, San Alibre de Colón ha sido afectada enormemente con los problemas de Venezuela, con los problemas de Argentina, con los problemas de Brasil, con los problemas de algunos países del Caribe. O sea, definitivamente que los problemas que hay en América Latina y el Caribe son problemas que no permiten que las economías se desarrollen a plenitud y por eso es que el promedio de crecimiento en América Latina está por debajo de 1%. Panamá, República Dominicana y algunos países de Centroamérica son los que están dando el aporte importante para que las economías de América Latina se mantengan en ese ritmo de crecimiento. Pero tenemos economías como Venezuela, por ejemplo, que tiene 7% negativo, 7 puntos negativos de su crecimiento. O sea, realmente son economías que nos están afectando. El tema de Colombia, por ejemplo, nosotros sabemos que Colombia con su devaluación de su moneda ha perdido poder de compra para las compras que se hacían en zona libre y adicional a eso el tema de los aranceles que estamos en disputa con el tema de la OMC y que todavía no se ha podido resolver ese tema. Sin lugar a dudas y yo creo que como nunca antes y veo que ustedes ya lo están tomando en cuenta, desastres naturales, pues puede cambiar un país totalmente y yo creo que el área del Caribe sobre todo estos últimos meses ha sido, pues queda marcado lo que puede provocar un desastre natural en el crecimiento económico. Por supuesto, por supuesto. Nosotros hemos vivido también terremotos, por ejemplo, en el caso del terremoto que hubo en Bocas del Toro, ¿cómo nos afectó la economía, el crecimiento de la economía? Ese año se vio afectada precisamente por el terremoto. Bueno, todos estos efectos que hay ahora mismo de desastres naturales, tras que la América Latina está pasando por malos momentos, nos atacan huracanes, nos atacan el tema de los terremotos. México fue afectado por dos terremotos seguidos. O sea, que todo eso sumado a la problemática que vivimos en América Latina, por supuesto que eso nos va a afectar al final el balance que tenemos que hacer de cómo se comportó la economía durante el año 17. ¿Podemos hablar de un lustro perdido, así como se habló en los 80 de la década perdida en América Latina? No, yo creo que nosotros ahorita tenemos la posibilidad de que nuestras economías comiencen a ver la luz al final del túnel, porque definitivamente Panamá, por ejemplo, va a seguir y las perspectivas de Panamá es seguir creciendo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en Panamá es mirar, por ejemplo, los problemas más urgentes que tenemos que atender. Aquí el problema de la pobreza todavía no se ha podido resolver. Tenemos que buscar mecanismos, políticas públicas que permitan que se rompan estas desigualdades que hoy limitan, por ejemplo, el crecimiento dinámico de un país. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, los sectores productivos que son los que mandan, digamos, la señal de crecimiento a un país. Tenemos un sector productivo como el sector agropecuario totalmente abandonado. Tenemos que buscar políticas públicas que permitan traer inversiones, así como hemos logrado traer inversiones para temas logísticos, para temas financieros. Tenemos que buscar y desarrollar políticas públicas de incentivos para la inversión extranjera, que es la que va a venir a invertir, por ejemplo, en el sector agropecuario, para aumentar los niveles de producción que son necesarios. Y este congreso va a tratar precisamente, tenemos tres mesas donde se van a discutir los temas agropecuarios. Ahí están los funcionarios del MIDA, van a estar los funcionarios de seguro agropecuario, también mandando mensajes de cómo podemos hacer de manera aunada para atender todas estas problemáticas que hoy nos aquejan. Ya saben, del 18 al 20 de octubre, para el Info de la Universidad, ¿tiene algún costo, profesor? Sí, los costos son bien accesibles, 50 dólares para los estudiantes y 150 dólares para los no estudiantes. Así que ya saben, entonces, don profesor, don doctor Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Panamá.